Ya hemos hablado de esto y bueno pues el presidente adelanta la tecnología con la que se contaría que bueno pues para hacer este proceso de gasificación no hay necesidad de poner plantas en México son barcos especiales que en el trayecto de México a Europa bueno pues estaría haciendo este proceso y que pues obviamente Alemania pues tendría que apuquinar con este sistema tecnológico si ese quiere nuestro gas y que López Obrador está en todo su derecho de bueno hacer negocio con este gas para que se beneficie el pueblo de México o sea no tampoco no quieran que se los regale verdad a nosotros que nos ha regalado los gringos nos regalaron la refinería este que les compré que está en Texas pues no mi querida familia no nos regalaron nada este ni nos hicieron un descuento y ahí el presidente así al cash cash de cachetito les pagó porque porque hay finanzas sanas hay finanzas que están trabajando por el bien de los mexicanos y hay una dirección de hacienda de economía que están realmente haciendo un proyecto de planeación para que el dinero pues alcance y se estire lo más posible ahora con esto que acaba de hacer la señora perfectamente se podría deportar número uno ella es extranjera y esto lo establece la constitución estamos hablando que en el artículo 33 de nuestra constitución habla de los extranjeros y dice son personas extranjeras y voy a leer y me voy a quitar un poquito de pantalla para que ustedes lo puedan observar y dice lo siguiente son personas extranjeras las que no poseen la calidad determinada en el artículo 30 constitucional y gozan de derechos humanos y garantías que reconoce la constitución quien no es mexicano el que no nace en tierra mexicana y el que no proviene de padre o madre mexicana eso es venir de sangre no ahora tenemos que este cualquier extranjero que llegue a nuestro país automáticamente tiene acceso a los derechos humanos que establece nuestra constitución en los primeros artículos pero qué pasa si no te portas bien porque no es lo mismo ser este mexicano a ser extranjero el ejecutivo de la unión previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley la cual regula el procedimiento administrativo así como el lugar y tiempo que dure la detención los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos del país oye juncal pero bueno ellos que son embajadores bueno ellos pueden hay una línea muy delgada ellos pueden mi querida familia hablar de lo que les corresponde esta cooperación entre Ucrania si México quiere o no pero en ningún momento la señora puede andarle levantando la mano a los panistas las cosas que lo hacen que pasa en ningún momento que en salazar puede andarse reuniendo de forma secreta con el pri pan morena con nadie y al final sabemos que lo intentan los de la oposición hay acercamientos buscan brincarse la este la investidura del presidente y aquí la señora lo está diciendo o sea quien se cree ella para decir que México está traicionando a Ucrania quien se cree ella para ordenarle a López Obrador que cambie su postura ante la ONU explíquenme por favor porque yo no entiendo la señora que se remita a lo suyo esto es suficiente para deportarla este aquí lo estamos viendo ahora la ley secundaria que nos marca es la ley que regula las actividades migratorias donde entran estas personas y por supuesto en el artículo 16 y aquí lo estamos viendo marca que las personas que no son de nuestro país tienen obligaciones que cumplir y tienen también que dar respeto a las instituciones de nuestro país algo que desde un inicio esta señora se deschavetó y no lo ha hecho y que también la tiene enojada pues que López Obrador anunció que apoyará a Cuba porque no sé si ustedes se dieron cuenta pero bueno Cuba lleva toda esta semana sin electricidad y aquí lo podemos observar en estos momentos y bueno el presidente pidió ser solidarias ante esta situación y bueno pues mandará apoyo de la CFE a Cuba y es otra cosa que los tiene enchinchados vamos a escuchar desde ayer enviamos un grupo de técnicos de trabajadores electricistas a Cuba y porque se quedaron sin energía eléctrica entonces tenemos que llevar a la práctica la fraternidad universal ayudarnos mutuamente bueno ahora sí a desayunar adiós adiós bueno pues ese es el mensaje que manda el presidente ante la situación que están viviendo nuestros hermanos vimos también que hace unos meses tuvieron otra situación con temas energéticos y estuvo Pemex apoyando y bueno pues fue críticas de la oposición porque así es la oposición es mezquina dicen que son muy religiosos, muy católicos Dios es primero, Dios es la razón o sea lo que ellos mencionan porque así salió el otro de Alirita y es pero bueno pues de entrada esta religión dicen que ellos son de así fieles que ojo yo no me estoy metiendo con la religión, yo respeto pero entonces pues síganla ¿no? oye hay un pueblo que necesita apoyo ¿por qué no ayudar? ¿por qué no ayudarlos en este momento que más lo necesitan? ¿por qué ser tan mezquinos? bueno pues también digo aquí quiero dejar constancia ¿no? porque pues no voy a hacer me pregunto ¿de verdad los youtubers somos malos? la señora salió a ofendernos la doña Kenia que youtuber este violenta ¿no? me salió a decir a mí me acusó que yo recibía dinero del gobierno le dije señora si usted tiene las pruebas neta vaya y preséntalas exíbalas ante todos los mexicanos y yo cierro mi canal pero si no pídeme unas disculpas porque oiga o sea soy ser humano soy un mexicano soy del pueblo tampoco me puedo andar levantando falsos insultando yo me pregunto si así mismo le señaló a este periodista que la entrevistó en grupo fórmula medio tradicional y que la atundió porque con todo respeto la señora nomás se para la cámara como pollo despescozado a decir puras locuras no estudia no investiga no pregunta y pues es evidente que pues la van a descubrir como la hemos como la hemos exhibido nosotros que por el tren maya el agua de color de la laguna de bacalar va a cambiar no sea mentirosa no sea mentirosa aquí la exhiben en medios tradicionales para que vean que no o sea uno que se ganaría siendo cizañoso no si hubiese un panista que hace las cosas correctas créanme de verdad les doy mi palabra que yo reconocería oigan este panista hizo las cosas correctas pero van de mal en peor de verdad no es broma como diría el presidente este aquí nos ponía una canción de la OEA de que qué risa la OEA pues igual estaban de risa los panistas de la OEA de la OEA de la OEA